Momentos de angustia vivieron los vecinos de la colonia Cerrito Colorado, luego de que un camión que transportaba gas LP comenzara a incendiarse. El vehículo transportaba más de 5 mil litros de gas, lo que rápidamente hizo que elementos del Cuerpo de Bomberos, Protección Civil y Policía Municipal se movilizaran hasta el lugar del siniestro para controlar la situación. Cerca de 150 habitantes de la colonia ubicada al norte de la capital queretana tuvieron que ser desalojados ante el riesgo que representaban las llamas que envolvieron al camión durante varios minutos. De acuerdo con el titular de la Unidad Municipal de Protección Civil, Amadeo Lugo Pérez, al menos cuatro personas resultaron lesionadas, entre ellas el chofer de la unidad, de quien su estado de salud se reporta como grave. Está totalmente controlada la emergencia, estaremos poniéndonos en contacto más adelante con los familiares de las víctimas, en áreas de brindarles el apoyo, es una instrucción que nos ha dado el señor presidente, licenciado Roberto Andriola, estemos muy atentos a los familiares de las personas lesionadas para brindarles el apoyo que sea necesario. Los operativos que hacemos en la revisión de las gaseras de su parque vehicular es de manera permanente. También resaltar que este hecho, bueno, se suscitó lamentablemente debido a un error humano ante la imprudencia al momento de conducir el vehículo. Vecinos de la zona narraron a ADN informativo que primero les llegó el fuerte olor a gas y posteriormente escucharon lo que describieron como una explosión. Algunos más solo se limitaron a mencionar que resultaron afectados, pero que no se encontraban en su domicilio al momento de ocurrir los hechos. Pues hace ratito como a las, bueno en la mañana no te puedo decir la verdad porque no me acuerdo, salí a la tienda y ya cuando regresé a mi casa se escuchó un, salía mucho gas, mucho gas. No sabía yo qué era, se escuchaba un ruido muy fuerte. Pensé que era un camión que como que iba arrastrando a algo, no me fijé bien. Pero ya después, en ese momento llegó un olor fuertísimo, fuertísimo a gas y como tenemos el gas natural, pues yo pensé que era alguna fuga de alguna casa, pero ya en eso volteé y explotó. Subió la llama muy arriba, muy arriba. Pues ya alcancé a correr para sacar a mis hijas de la casa. Pues ahorita no tenemos luz, no tenemos luz, no podemos cocinar, ahorita no podemos prender las estufas, el boiler tampoco, porque todavía hay, no sé si se siente todavía el olor a gas. Todavía, ahorita acabo de ir a mi casa y entro y si se siente huele mucho a gas todavía dentro en la casa. Horrible, horrible, horrible. Yo pensé que mi, que mi casa se quemaba. El Ejército Mexicano se hizo presente en el sitio para apoyar a la contingencia y orientar a la población para evitar que ingresaran a la zona donde las autoridades realizaban los peritajes. Con información de Luis González e Isaías Vargas, ADN Informativo.